¡Hola! Aquí estamos Janel y Karina. Hoy tenemos para ustedes brocheta de frutas glaciadas. Los ingredientes son fruta bomba, mango, vino blanco, piña, azúcar y manteca. Para comenzar vamos a lavar las frutas, cortarlas en trocitos y montarlas en la mochila. Para comenzar vamos a lavar las frutas, cortarlas en trocitos y montarlas en trocitos. ¡Suscríbete al canal! Al sartén caliente vamos a agregarle la mantejita. Cuando se disuelva un poco, le agregaremos un poco de azúcar y el vino blanco. Hasta que esté esfumoso para colocarle e introducirle la mochila. ¡Suscríbete al canal! Y aquí queda lista nuestra brocheta de frutas glaciadas. ¡Chao! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!